¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas Noches! Gracias amigos por continuar allí frente a sus televisores y frente a sus dispositivos para vernos tanto en el canal 81 de la cable operadora Comcast como quienes nos ven a través de la Internet en www.elvenezolano.tv y www.elvenezolanotv.es Continuamos el programa con nuestro invitado, el embajador Sadio Garabini Con él hemos estado conversando sobre la crisis en Guatemala Pero también le pedí que nos esperara y abusamos de su tiempo en línea Para conversar un poco sobre esta crisis que se ha generado en la frontera colombo-venezolana Después que Nicolás Maduro tomara la decisión del cierre de la frontera Pero después que toma la decisión, embajador, y gracias por esperarnos Entonces, ahora anda dándole la vuelta al mundo Y que buscando recuperar los precios del petróleo Se reunió con su papá Putin, anda por la China Le dijo a Ban Ki-moon que está muy preocupado por el trato que le están dando a los deportados y desplazados Pero paralelamente en Cúcuta se reúne el presidente Santos con un grupo de cancilleres y un grupo de amigos ¿Cómo vislumbra usted una salida a esta crisis que sea de alguna manera beneficiosa para alguien? Bueno, esta crisis realmente parte de un incidente que es mucho menor respecto a otros incidentes que habían sucedido en el pasado O sea, tres militares venezolanos heridos en un ataque por parte de una banda de malhechores No sabemos si son narcotraficantes o contrabandistas Pero la frontera venezolana ha sucedido cosas como esta en múltiples ocasiones Y algunas veces con víctimas mortales Entonces, ¿cómo es eso de que de pronto estado de excepción en todo el estado Táchira? Curiosamente alcaldías controladas básicamente por la oposición Y con la idea, en mi opinión, fundamental desde el punto de vista político Porque en las encuestas el apoyo popular al gobierno ha caído abrumadoramente Hay diferencias de 20, 25, 30 puntos dependiendo de las encuestas En la intención de voto Y entonces yo creo que algo de desesperación está entrando en ese directorio feudalizado Como lo llamo yo, que es el gobierno venezolano Algunos de ellos creen que culpar Utilizar un poco las tesis gebelcianas y comunistas en general Esa propaganda nazi comunista que ha sido eso de rechazar la realidad Repetir la mentira y acusar y culpabilizar al otro de todo lo malo Bueno, estas son tres reglitas que está aplicando el gobierno Creyendo que el ciudadano venezolano va a caer en esa trampa Que es la de decir que la culpa de la escasez La culpa de la crisis se debe al bachaquero O al colombiano, o básicamente al contrabando de Colombia Eso es una falsedad Porque además, demostrada por lo siguiente Cuando el Bolívar era verdaderamente poderoso Fuerte, no como lo llaman ahora fuerte Y es indigente Y el peso era débil Los venezolanos íbamos a comprar a Cúcuta Había grandes cantidades de bienes de todo tipo Y no solo en Cúcuta, sino en Puerto Colombia Y arriba en el Zulia, en Maicao, etc. Se iba a comprar Y eso creaba escasez en Colombia No creaba ninguna escasez Más bien los colombianos estaban encantados De vender todo lo que podían A los venezolanos que iban a comprar Entonces, eso demuestra Que la escasez no se debe Al hecho de que se vengan los colombianos a comprar Para llevarse los bienes a Colombia El problema de la escasez Es por la falta de producción En Venezuela Derivante de un modelo socioeconómico Fracasado Que ha fracasado en todas partes del mundo Donde se ha aplicado Pero aquí, desgraciadamente El gobierno sufre De lo que decía el gran Octavio Paz Que yo siempre recuerdo Que la ceguera biológica impide ver Pero la ceguera ideológica impide pensar Y efectivamente Padece este gobierno de ceguera ideológica Que le impide pensar Que es el modelo económico El que ha fracasado Y que ha destruido La producción nacional Por obvias razones Si yo agredo al empresario Si yo lo expropio Entonces El empresario vecino va a decir Yo no voy a invertir más Yo voy a sobrevivir Nada más Y todo lo que puedo Voy a sacar eso afuera Para garantizarme Que no me sigan expropiando Entonces Todo eso Esta es simplemente Una característica De ese modelo fracasado Pero evidentemente A eso se debe La escasez Y la falta de producción Y entonces Yo le pregunto también Yo estuve en el oriente De Venezuela En estos días A dar una conferencia Por cierto Sobre el tema de Guyana En Ciudad Bolivia Y en Maturín Y yo les preguntaba A los venezolanos De esa zona Orientales Si creían Que la escasez De esa zona Se debía Al contrabando Del Táchira Y se reían Se reían En la cara Porque evidentemente El problema De la escasez Es tan generalizado Que no se debe Al contrabando Del Táchira Además Otra cosa fundamental El gran contrabando No es El pequeño bachaquero Que sale Con un saco O en su carrito A tratar de pasar Del otro lado Por las trochas El gran contrabando Lo sabemos Son gandolas Y gandolas Camiones Y camiones De gasolina Y de bienes De bienes Productos De primera necesidad Que dejan pasar Los funcionarios Venezolanos De alto nivel Y mediano Y bajo nivel Que controlan La frontera Eso lo sabe Cualquiera En su mayoría En su mayoría Embajadores Disculpe el interrumpo Ha habido denuncias De que se trata De grandes mafias Manejadas por militares Incluso Ese ataque Que recibieron Unos soldados Venezolanos Se ha dicho En investigaciones Algunos periodistas Acá en el sur De la Florida Que Se trata De una pelea Por una ruta De narcotráfico Ya tenemos Básicamente Que despedir Nos queda Un minutico Que quiero aprovecharlo Para que usted Me dé una respuesta Corta Embajador ¿Qué tan preso De verdad Está Juan Manuel Santos De las negociaciones De paz en Colombia Y qué influencia Puede tener Venezuela Porque ya hoy Si lo vimos De verdad Espotricando Contra Maduro No, no No, no Efectivamente Santos Por mucho tiempo Trató De mantener Un nivel De relación Lo más Lo mejor Posible Desde ese La famoso discurso Que dijo Que Chávez Era su nuevo Mejor amigo Porque evidentemente De una forma Sensata Entendía Que La relación Entre Venezuela Y Colombia Es importante Para la frontera Para todo tipo Y el tema De la De la negociación De paz Pero yo no creo Que sea La negociación De paz Lo controlen Totalmente Evidentemente Lo que está pasando Es demasiado grave Para los colombianos Embajador Le agradezco mucho Que se haya tomado Este tiempo Para atender A la audiencia Del Venezolano TV Para conversar Con nosotros Gusto Volverlo A ver Y ojalá Podamos conversar Nuevamente Muy pronto Cómo no Ha sido un gusto Carlos Y un saludo A todos los televidentes Muchísimas gracias Amigos El embajador Sadio Garabini Diplomático De carrera No diplomático A la carrera Como los de ahora Un hombre Con amplísima Experiencia En materia De concierto Internacional Vamos A la pausa Enseguida Estamos de vuelta Con ustedes Con mucho más Vamos Al regreso Vamos a tener Las buenas historias De Carla Todavía no Entonces vamos Y venimos Enseguida Estamos de vuelta Con ustedes Aló Buenas noches Aló Buenas noches